Templario, eres el ganador del campeonato Rey del Aire 2020, ¿cómo te sientes? Muy contento, yo se los dije en entrevistas pasadas, Templario se estaba preparando, sufren muchas caídas, pero este año, el 2020, vengo por todo y por la muestra, este botón, Rey del Aire de este año. Al final, un buen mano a mano con Star Junior, ¿cómo te sientes en que ambos dieron muestra de la carrera que los dos tienen, tanto aérea como en castigos? Sí, muy contento, yo aquí estoy, es un compañero que lo hemos enfrentado desde que yo no hice en el Consejo Mundial, y ahora él está escalando al igual que yo, ahora nos enfrentamos, ustedes se dieron cuenta de la calidad que tiene la Escuela del Consejo Mundial, Templario, poniendo al alto la escuela, y quiero hacer un paréntesis, yo escuché a Bandido, que dijo que quería dar un buen espectáculo, aquí está Templario, somos de la misma escuela, ¿por qué no, gente de programación del Consejo Mundial, Templario, le puede dar un buen encuentro a Bandido, como él dice, quiero dar un buen espectáculo, aquí está Templario. ¿Templario, a qué te sabe esta copa, a qué te sabe esta copa para empezar el año 2021? Estaba muy contento, agradecido con Dios, va brindado a toda mi familia, a mi papá, que ellos hicieron el esfuerzo para ahora, yo hasta aquí, a mi hijo, que está recién nacido, se lo brindo, me siento muy contento, y arriba Tlaxcala, y arriba la laguna también. ¿Vas un par de aguas para ti en este año? Sí, claro, vienen muchas cosas para Templario, internacionalización, todo, 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 Templario viene por todo, y siempre cuesta la carrera del Consejo Mundial. Sin duda, tu técnica, tu experiencia, y tu posición física arriba del ring, hoy se fueron a notar y son los que te dieron la victoria. Sí, claro, sigo los consejos de nuestro último guerrero, entrenar a diario, gimnasio, lucha libre, a diario y Templario, porque quiero ser el mejor, y quiero ser una estrella del Consejo Mundial. Con esta victoria, con la que empiezas en 2020, Templario, además, ¿qué te gustaría ganar en este año que empiece? Yo quiero ganar máscaras, campeonatos, Templario viene por todo, nuevas rivalidades, con todo, yo vengo, sean rudos, sean técnicos, Templario viene por todo, y por las cabezas grandes. Templario, cuando te quedaste, pues ya frente a frente, contra esta Junio, que es el ganador de la gran alternativa, ¿ese factor, de alguna manera, determinó que tú le echaras más ganas de las que ya tenías pensadas, de alguna manera? Sí, claro, el año pasado me quedé, aún un poquito me lo ganó Titán, pero este año Templario viene con todo, me prepara el 100%, estaba muy cansado, estuvo a punto de ganarme, pero yo creo que mi castigo lo tengo ahí en guardado, ese nunca me ha fallado, y ahora ahí está, la garra de León se hizo presente, y ahora el guerrero de un Templario se lleva a este trofeo. Gracias. 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 Gracias.